Bien, esto significa que la salud es el equilibrio La enfermedad es un desequilibrio en las fuerzas de la vida ¿Qué es inmunidad? Es tu capacidad de tener una reacción flexible para reaccionar impulsos La inmunidad es tu capacidad, tu flexibilidad para reaccionar al entorno en función de cómo venga Más te comportes de una forma rígida, con un patrón rígido frente a una situación Lo normal es que te pongas enfermo La enfermedad viene de dentro Desequilibrio, una expresión del desequilibrio Y la curación viene también de dentro La curación lo que envuelve es una rectificación del desequilibrio Y esto, prestar atención Todas las enfermedades Se originan por una enfermedad de contracción Debido a la enorme presión que se pone sobre nuestras vidas Claro, y lo que nosotros necesitamos como proceso de curación es expandirnos Tanto la inflamación como la infección Son estos procesos de expansión natural De curación natural Y son necesarios para liberar esa contracción No hagáis que se contraiga de nuevo Tratar de ayudar a esa expansión ¿Y cómo lo hacemos? La naturaleza ya lo sabe Lo que hace es crear una infección y una inflamación Pero nosotros todavía tenemos que aprender Así pues, trabajando desde dentro ¿Qué podemos hacer? Dentro tenemos tejido Y tenemos nuestro cerebro De acuerdo, nosotros dentro tenemos el tejido Y tenemos nuestro cerebro Nuestro pensamiento La mente Así está Materia y la mente ¿Qué necesito Para expandir Ese tejido? Puedo expandir el tejido En incrementar Mi temperatura ¿Cómo puedo expandir ¿Cómo puedo expandir el tejido? Pues, incrementando la temperatura Si primero miramos al interior Si primero miramos al interior Las cosas que pongo dentro de mi cuerpo deben estar templadas, calientes Bebidas calientes Bebidas calientes Comida caliente Hierbas que me den calor Hierbas que me den calor ¿Sí? Pero también puedo poner este calor En el exterior En el exterior Pero también puedo poner este calor En el exterior Encima de mi cuerpo Porque este calor va a penetrar dentro también So, hot bath Sauna Hot water bottles On the places Baños calientes Toallas calientes Apósitos calientes Saunas El calor Añade Hace que se expanda ¿Qué hacer con la presión? La presión Que me rodea es muy alta En vez de aumentar la presión desde dentro hacia afuera Yo lo que puedo hacer es este tejido interior suelto, flojo, más fluido Esto puede ser instintivo, automáticamente Se hace que se haga automáticamente Pero no puedo hacerlo desde dentro ¿Sí? Pero lo que puedo hacer, el poder que tengo Para aumentar la dirección dentro hacia afuera Pero lo que puedo hacer para hacer crecer desde dentro La presión Lo que puedo hacer es utilizar mi mente y subir la presión Con mi mente ¿Cómo aumento la presión con mi mente? La mente es muy móvil Va a cualquier lugar Tiene mil ideas Pero cuando empiezo a concentrarse en algo Mi mente no va a ir a todo lugar Se empieza a hacer esto Pero si yo trato de concentrarme en una cosa Mi mente no se dispersa Y se unifica Se unifica Cuando hago esto Cuando hace esto Yo puedo presionar Mi mente Lo que incrementa el poder Para que no se disperse A más me pueda concentrar Y me focalice Más poder que yo creo Sí, pasar Empezar en la luz Un rayo de luz Si comienzo a tratar de colocar estos rayos lumínicos En una dirección y no en toda la habitación La intensidad de esa luz aumenta La intensidad de esa luz aumenta La intensidad aumenta Y si yo continúo Y si yo continúo aumentándolo Acaba Acaba haciéndose en una única haz Que se llama láser Y el haz de láser puede cortar la materia Así de poderoso puede ser Si yo puedo focalizar mi mente Y aumentar la presión Lo que estoy haciendo es Estimular ese proceso de expansión ¿En qué me concentraré? Dos cosas Uno Todo lo que venga del exterior Tengo que comenzar a bloquearlo La palabra para recordar es No 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 puedo hacerlo No quiero hacerlo No No argumentéis Estar focalizados No La respuesta es No La respuesta es No Sí, pero No, sí, pero La respuesta es No La respuesta es No Es cierto Cuando uno está en esa situación No siempre es fácil Pero De todas maneras Cuando yo crecí A la altura de mi padre Bajo el techo de mi padre Mi hermana y yo Estábamos muy seguros De la pregunta que queríamos hacer A nuestro padre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Si te acercas En el momento mal O sea O sea Y la primera respuesta Es No la pregunta es si yo puedo llegar un poco más tarde puedo acertar y la primera respuesta fue no tú puedes argumentar hasta que te pones azul la respuesta fue no y mañana la respuesta es no mi madre nosotros jugamos a juegos con ella no se convirtió sí y sí se convirtió tal vez y tal vez se convirtió otro sí y podíamos hacer todo con la mamá ok, puede ser sí, puede ser bueno, ya veremos y tal en esta situación es muy importante ser consciente de la presión exterior donde no quieres en estos momentos en el que uno puede estar en una situación de mucha presión la respuesta tiene que ser siempre que no tenemos que eliminar las entradas de presión hay que eliminarla de esta manera nosotros frenamos esa presión desde fuera y en ese momento también sería bueno para ti aumentar la presión desde dentro y es un buen momento para volver a aquellas cosas que siempre has querido hacer búscate el tiempo para poder hacer aquello que siempre has querido y que nunca has tenido tiempo para hacer y busca una justificación no busques ni justificación para hacerlo, hazlo el poder está dentro esta es mi vida esta es mi vida mi decisión no me importa lo que tú pienses lo necesito, esto es lo que va a ocurrir dejar de argumentar incluso con vosotros mismos dejar de argumentar incluso con vosotros mismos ay, mi pobre marido si es que no puedes sobrevivir ni unas pocas horas sin mí y que no, pues no vale la pena que estés con este hombre entonces esto es lo que nosotros podemos hacer desde nuestra mente cómo aumentar esta presión desde el interior con nuestra mente estar focalizados, tenerlo muy claro dejar de aglomentar con los de fuera, con los de dentro hacerlo, hacerlo did I say all that? yes sorry, it was very good, thank you talking about passion, fantastic sí, 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 sí estoy caliente, estoy ardiendo muy bien, muy bien entonces la idea es que empoderas a ti mismo y que paras de justificar tus actividades y tus pensamientos claro, hay que empoderarse desde uno mismo y olvidarse de otras cosas, no, de no darle vueltas y dejar de justificar, argumentar, darle vueltas en estos métodos que estamos utilizando hay uno más que añadir en el exterior hemos dicho que nosotros podemos aumentar la temperatura pero tú lo que quieres es que esa contracción se relaje y cuando pones calor, eso ayuda pero hay algo que tú también puedes hacer con la presión relajar los tejidos relajar determinadas zonas muy internas de tu cuerpo que están comprimidas desde hace tiempo puede ser muy difícil desde fuera con masaje si esta contracción que tú puedes sentir fuera en la musculatura de fuera normalmente tiene una raíz que va mucho más profundo mucho más al interior de ese problema claro, si tú vas desde fuera con el calor estás haciendo solamente lo que es la superficie no llega, no deja, no permite relajar esos tejidos profundos pero puedes hacerlo en una forma indirecta utilizando los principios homeopáticos estos tejidos están contraídos la presión dentro de estos tejidos es muy alta y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros desde fuera? es tratar de aumentar la presión así lo hacemos peor pero cuando tú aún lo haces peor esa información va a tu computador sí, el ordenador lo que está haciendo es nivelar esa parte de presión del nivel claro, ahora está comprimiendo aún más con lo cual la presión desde el interior es aún mayor claro, si el mensaje directo al cerebro es ¡hey! hay mucha presión aquí tenemos que hacer algo está llegando al nivel rojo y hay un mensaje que viene directo desde el cerebro que le dice al tejido relájate, relájate y así disminuye la presión así yo puedo quitar la presión que yo he puesto encima y la presión disminuye con esta cantidad aún más y están los tejidos más relajados que antes lo que estoy haciendo es buscar aquí, en el relax una respuesta desde dentro para inducir esa relajación los remedios homeopáticos lo que hacen es aumentar el problema solo por un momento para enviar el mensaje y entonces hace que ese mensaje hace que los procesos internos de curación bueno, se produzcan así pues tú puedes hacerlo tú solo por ti mismo tienes que estar preparado para hacerte daño a ti mismo aumentas la presión sobre el tejido los tejidos tú te presionas en la zona que te duele ya más te duele y esa es la zona donde el tejido está más presionado lo que significa que justo esa zona es la que necesita más relajación o sea, presionar mantener la presión esto es muy seguro excepto para algunos individuos muchos de nosotros paramos cuando nos duele mucho entonces si lo haces tú mismo tú puedes presionar cualquier zona que tú quieras porque si empieza a doler mucho tú pararás el tema es que tú esto lo tendrás que repetir muy a menudo esta enfermedad de contracción no viene de dos días así que no pienses que cuando tú por fin te das cuenta y empiezas a responder y a poner remedio en dos días se te va a ir sí, sí esto es así y dejar de darle más vueltas existe una contracción necesitas una expansión ayudar a vuestro cuerpo con estas acciones hoy, mañana seis meses cinco años seguir haciéndolo encontraréis las zonas de vuestro cuerpo que necesitan ayuda y ir haciéndolo alrededor de vuestro cuerpo ayudará la cosa más poderosa que vosotros podéis hacer es dejar de ser perezosos o quitar la idea perezosa de vuestra mente hacer un rayo el láser el láser el láser sí sí vamos a comprar uno para su cumpleaños hacer un láser de vuestra mente enfocar porque lo peor porque lo peor que le puede ocurrir a una persona que tenga una enfermedad por contracción todos en esta habitación es el miedo el miedo coge la energía paraliza el movimiento y el flujo y esta es la razón primordial para decir alejaros de la profesión médica porque todo lo que os van a decir sea bueno o malo ayude o no ayude hay una cosa que siempre tenemos de ellos tener miedo el experto en tu vida reside en ti y esto es todo lo que necesitas saber confía trabaja con eso y cree y os deseo una muy 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 feliz equilibrada vida gracias por este weekend ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!